Bienvenidos a este espacio de FSI y nuestro juego de tibias. En la entrega pasada ya vimos la respuesta correcta a la segunda pregunta por medio de una escenificación. El día de hoy vamos a dar respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo es mejor? Miremos el siguiente video. Bueno, para hacer la salida del club, ¿hacia dónde creen que podemos hacerla? ¿Algo planeado? Yo creo que podemos irnos a Villeta. Allí he hablado con varios talleres que nos pueden enseñar mucho sobre motos. ¿Podemos aprovechar eso? ¿Orientado a las tareas? ¿Sí? Yo creo que mejor nos vamos para otro sitio. ¿Sí? Es una democracia. Democrático. ¿Así que votemos? Pues no descartemos las propuestas. Simpático. Ahora podemos ir a este plan de Villeta y en el siguiente vamos a otro sitio. ¿Sí? Sí. De acuerdo a lo que vimos en las opciones de respuesta A, B y C, ¿cuál es la opción de respuesta correcta? A ver, es la B, democrático, simpático, orientado a las tareas. Esa es la correcta. ¿Aún sigues pensando en el tema? Bueno, recuerda que la última semana del mes tendremos el Instagram Live desde la cuenta de Fenascol. Así que no te quedes sin participar y dialogar sobre este tema. Vamos, nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!